Amigos de Bogstein se comenta que el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez podría tener la oportunidad de disputar el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo en 168 libras, título que dejó David Benavides hace unos días ante su pelea y no dio el peso, entonces quedó vacante el título del CMB, esa oportunidad la puede obtener el Canelo Álvarez, dijo así el señor Mauricio Sulaiman. El primer clasificado es un peleador totalmente desconocido que se llama Avni Yildirim, un peleador turco con una marca de 21, 2 derrotas, 12 knockouts, un peleador totalmente desconocido, no sé quién sea, es un señor que ha realizado algunas peleas interesantes, dos buenos nombres, dos derrotas, una por la vida del knockout, es un Jason Quickley 2.0 para el Canelo Álvarez. Se escuchaba hace algunos días cuando fue despojado David Benavides, la gente estaba burlándose y pensaron inmediatamente en el Canelo, que podría ir por ese título mundial y vean, puede ir por él, ya lo dijo el señor Mauricio Sulaiman, no van a tomar en cuenta a David Benavides, está fuera de la clasificación por el exceso de peso, casi 3 libras más ante el colombiano Angulo, entonces quedó vacante el título de David Benavides, este peleador retó al Canelo Álvarez hace algunos meses, comentó y se autonombró el mejor, el peso super mediano del momento, dice yo tengo un título que el Canelo quiere, el del CMV y si él me da la pelea va a ser un honor para mí y si me da la oportunidad voy a estar listo, creo que yo tengo lo que necesita para ganarle, la juventud, fuerza, rapidez y creo que si le puedo ganar, es una pelea que yo quiero y si me da la pelea va a haber una guerra para la gente y es una pelea que la gente quiere ver, el boxeo gana con esa pelea, bueno creo que le hace mal ser campeón mundial a este muchacho, todas las conquistas que ha tenido siempre ha perdido el título mundial, una por problemas de drogadicción, cocaína específicamente ahora no dio el peso en su primer defensa del título mundial, le ha ido muy mal a David Benavides, por alguna u otra razón él comentó que por la pandemia no pudo entrenar y no pudo bajar el peso excedido el día de la pelea, el día sábado, por eso perdió el título, título que ahora sí está puesto, el Canelo Álvarez contra este señor que realmente va a ser una pelea de trámite, es justo que el Canelo Álvarez vaya por ese título, preguntaría, pues bueno me parece que sí, o sea los primeros clasificados van a tener que rifársela por ese título, ahora vamos a ver el ranking del consejo mundial de boxeo, que realmente veo que hay personas, bueno los primeros dos realmente son muy desconocidos, está el turco Avni Yildirim, que sería la persona ideal ahorita por el CMB, en segundo puesto tenemos al campeón del plata de este organismo, Aksibek Obduguru Furobov, ese señor también está puesto en la línea para pelear con el Canelo Álvarez, en dado caso de que Avni Yildirim no pueda o no quiera, que sería una locura, que no quisiera pelear con el Canelo Álvarez, tercer lugar está David Lemieux, de ahí para abajo ya hay mejores peleadores, dada las circunstancias creo que está David Lemieux, es el mejor rival que le puede dar una buena pelea al Canelo Álvarez, pero estos dos primeros no, realmente son señores que no sé que vayan a lograr, que vayan a hacer, va a ser pelea nada más para cubrir los primeros puestos del CMB, pero nada más, no van a hacer nada, no tienen prácticamente oportunidad de ganarle al Canelo Álvarez, que es un gran peleador, lo ha demostrado, entonces así está, nueva oportunidad titular para el Canelo Álvarez, despojan a uno, inmediatamente el Canelo podría entrar, se comenta que la pelea va a diciembre, ya, hay que olvidarnos de septiembre, ya, o sea, no se puede hacer, ya no es factible realizar una pelea con tan poquito tiempo, vamos a leer rápidamente lo que dijo David Benavides, que está de acuerdo, que le hayan quitado el título, ya reconoció, pues que tuvo la culpa, ¿no? dice así, David, lucharé contra cualquiera para volver al lugar donde estaba, se puede ver, por esta actuación de esta noche, podría hacer una gran actuación contra cualquiera, y la gente pagará por ver eso, probablemente voy a volver al campo de entrenamiento para asegurarme de no perder peso, todo lo que estuvieron diciendo sobre mí, de mí, es cierto, debería ser un profesional y dar el peso, pero esta vez no pude hacerlo, es la primera vez que no doy el peso en ocho años de ser un profesional, bueno, ya di el dato, ¿no? cada que se convierte en campeón mundial en muchacho, por alguna u otra razón falla, tuvo problemas de adicciones también, pues está recuperado, y ahorita el problema este, ¿no? no sabemos si la pandemia, pues sí puede ser, pues es posible que él no pudo entrenar bien, tenía poquito tiempo para ir al gimnasio, una vez, dice que nada más lo dejaban ir, unas cosas que él comentó, ¿no? sea lo que sea, él debe de cumplir con el peso, es un responsable, es un atleta de alto rendimiento, debe de cumplir, no se vale poner excusas, pero él ya lo reconoce, es lo bueno, es un buen peleador, a mí no me gusta mucho este peleador, no me gusta su estilo de pelea, muy parado, muy paradón, bueno, le he visto algunos problemas en su boxeo, ¿no? simplemente, no me gusta este peleador, me gusta otros peleadores, entonces simplemente podríamos ver al Canelo Álvarez disputar un título mundial en su primer pelea de casi de un año de inactividad por la pandemia de Saúl Canelo Álvarez, mucha suerte, mucha gente va a criticar esta situación, por supuesto, cuando se habla del Canelo, pueden criticarle lo que quieran, el Canelo Álvarez es un gran peleador, ganaría otro título mundial, más con una mano atada a la cintura, quiero suponer realmente, no quiero faltar respeto, pero estos peleadores si son muy malos, ¿no? las clasificaciones, la historia que tienen como boxeadores, realmente los pone en una situación muy complicada cuando se enfrentan a un peleador clase A como el Canelo Álvarez, entonces, pues no veo ningún inconveniente, yo no le critico que le den la oportunidad, yo le he criticado que no agarra a los peleadores rápidamente, ¿no? como ahorita, que no agarró la fecha de septiembre, va la pelea hasta diciembre, diciembre va a tener que hacer la pelea, la tiene que hacer a fuerza, no puede estar el peleador, Canelo Álvarez inactivo, es malo para su carrera, tiene muchas peleas que ofrecer todavía, Dazón no está contento con esta situación y no va a estarlo con este peleador, por supuesto, le va a exigir otro peleador, pero, pues bueno, Canelo Álvarez si así decide ir por este título, adelante, tiene la buena oportunidad, va a tener más títulos, ya conocemos la historia del boxeo, ahorita es más fácil ser campeón mundial, ahorita otro título está puesto para el Canelo Álvarez, realmente ya perdí la cuenta cuántos ha obtenido en toda su carrera, mucha suerte y espero que les guste este vídeo. ¡Suscríbete al canal!